Hemos aprendido a enfocar el proyecto de manera diferente, ya que no todo es como lo teníamos enfocado al principio y que tal vez hay que verlo como de otra perspectiva para saber mejorarlo y hacer que evolucione. El pensamiento crítico no se desarrolla así porque sí, sino que es como la suma de esto. Conseguir un pensamiento más global, más sistémico, una concienciación mayor con lo que está pasando fuera del aula, un cuestionamiento a las realidades que vivimos. Hay que buscar espacios fuera del aula, hay que conocer a gente diferente a ti, que viene de otro mundo, de otra realidad, con otra ideología, con otra condición social, para poder conocer que efectivamente hay otras realidades. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Necesitaríamos hablar de como mínimo tres conceptos importantes, discernimiento, matiz y perspectiva. ¿Qué es el discernimiento? Discernir quiere decir separar lo más importante de un objeto de estudio, pero entre la opinión de me gusta o no me gusta o el conocimiento, que son simplemente los datos que podemos obtener de un objeto de estudio, hay una tercera vía y esa tercera vía tiene que ver con el discernir, ir a esos datos, seleccionar e interpretarlos. Matiz quiere decir simplemente entrar en un concepto e intentar entender lo que lo diferencia de los demás. Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué diferencia hay entre la valentía y el coraje. Son sinónimos, ¿verdad? Pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia la fraternidad de la amistad? Parecen que son lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. Os quería hablar también de la perspectiva. La mirada es una herramienta de conocimiento en el pensamiento crítico. Eso quiere decir que si yo entiendo un objeto que estoy estudiando, solo lo estoy entendiendo desde una focalización. Cambiar el foco. Cambiar el foco constantemente hace que la realidad sea estudiada de una forma mucho más compleja. El pensamiento crítico tiene que ver con mediar, tiene que ver con luchar contra la inmediatez. Cuando alguien te obliga rápidamente a posicionarte en el me gusta o no me gusta, inocente o culpable, el pensador crítico dice, bueno, un momento, vamos a mediar, vamos a tomarnos un espacio-tiempo que sea diferente al de la posición, del clicar el me gusta o no me gusta. El pensamiento crítico dice, bueno, un momento, vamos a mediar, vamos a mediar. Y ahora, vamos a mediar. Vamos a mediar, vamos a mediar. No, vamos a mediar, vamos a mediar, vamos a mediar, vamos a mediar. Vamos a mediar. Imbarás. светlame. Y ya está benar. Gracias por ver el video.